¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? En la vida, muchas personas se enfrentan situaciones dolorosas que parecen contradecir la idea de que el bien debería ser reencompensado. Especialmente para mujeres que han dado su querer y esfuerzo en relaciones familiares de pareja o en con sus hijos. Es devastador ver cómo sus lazos se desmoronan o cómo quienes deberían estar a su lado les lastiman. Estas experiencias pueden llevar a preguntarse por qué, si han sido una buena persona, suceden cosas malas y por qué en lugar de encontrar paz, se encuentran con traición y desilusión. Pero no todo está perdido. Justamente hoy en este video vamos a explorar algunas enseñanzas estoicas que nos pueden dar una respuesta interesante y satisfactoria de por qué se permite el mal a la gente buena. Vamos a ahondar en las enseñanzas de Seneca, un filósofo que enfrentó esta misma pregunta hace siglos y que pues eventualmente nos dejó lecciones que nos pueden ayudar a interpretar y superar el sufrimiento. A través de estas conclusiones, vamos a descubrir por qué la adversidad puede ser una bendición disfrazada, cómo fortalecer tu espíritu ante las pruebas más duras y por qué aquellos que enfrentan el dolor con valentía se convierten en los verdaderos vencedores de la vida. ¿Me acompañas hasta el final? Y vamos a descubrir cómo puedes transformar tus desafíos en oportunidades para crecer y prosperar. Hola, ¿qué tal? Esto es B-Lifers y bienvenido a este segmento de B-Lifers Podcast. Esta diferencia de otros videos que hemos lanzado donde tenemos invitados y generalmente ellos narran una historia, narran algún tipo de contenido, pues hoy me toca a mí hablarlo y hoy vamos a tener esta pequeña charla que posiblemente va a durar unos 20 minutos o 15 minutos. Pero vamos a hablar justamente de lo que ocurre, lo que pasa porque la gente mala pues eventualmente les va bien y la gente buena pues les va mal, ¿verdad? Que es lo que ocurre, ¿verdad? Y vamos a abordarlo desde las perspectivas estoicas que ahora mismo están muy de boga, están muy de moda y vamos a tratar la manera de echar un poco de luz a lo que está pasando. Bueno, primer punto. El verdadero valor y la fortaleza pues se revelan en la adversidad. Según Seneca, solo enfrentando desafíos podemos descubrir nuestra capacidad de ser valientes y fuertes. Sin adversarios no podemos demostrar ni siquiera a nosotros mismos de que somos capaces. En realidad esto tiene cierto sentido porque justamente es el desafío lo que generalmente nos pule y nos convierte en personas cada vez más capaces de afrontar, más equilibradas, más en paz. Mira, en realidad no es que la paz mental se logre en ausencia de conflictos, en ausencia de problemas, en ausencia de encuentros hostines con los vecinos o con la sociedad. Si no más viene dado por encima de esas situaciones, una persona que es capaz de ser resiliente, que puede moverse aun cuando las circunstancias no le son favorecedoras. Eventualmente es una persona que ha tenido que enfrentar demasiada adversidad. Nos volvemos bastante fuertes gracias a esa adversidad y eventualmente así vamos forjando de hecho una personalidad, una idiosincrasia estoica. Porque justamente es esta constante interacción con el medio, llámese la sociedad, llámese los vecinos, llámese los familiares, los hijos, las parejas de turno, llámese los amantes, las exparejas. Entonces, toda esta amalgama de personas, toda esta amalgama de cosas, pues eventualmente quieras o no también forman parte de todas estas interacciones que nosotros tenemos que ver día con día. No es tan sencillo simplemente vivir la vida y esperar a que todo vaya a estar bien, cuando en realidad no es así, pues en muchas ocasiones vas a tener que lidiar con situaciones poco amigables y eso es lo que te va a forjar. De hecho, hay personas, incluso creo que hasta existen empleos dedicados a personas que saben cómo desenvolverse en ambientes hostiles. A veces los contratan para poder mitigar o ayudar para conciliar conflictos entre personas. Incluso creo que existen hasta fiscalías o juzgados de paz donde una persona tiene un conflicto con otra en la cita. Él le dice, oye, tú y yo tenemos un problema y me gustaría que eventualmente podamos resolver este problema que tenemos y me gustaría que lo resolviésemos de la manera más tranquila posible. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a un juzgado de paz y ahí lo vamos a arreglar. ¿Qué pasa? Pasa, efectivamente, que hay personas que de tantas cosas que han visto, de tantas cosas que han tenido que enfrentar, pues ya han ganado cierta maestría en manejar el conflicto. No solo el propio, sino el ajeno. Número dos. La providencia y el destino están interconectados en la visión estoica. Para los estoicos, todo lo que ocurre en el universo está determinado desde el inicio de los tiempos Por lo tanto, lo que sucede, incluso las adversidades, debe ser aceptado con seriedad Ya que está dentro del plan divino En realidad para muchos puede sonar un poco a misticismo esto Decir, ok, es que lo que te está ocurriendo ahora mismo forma parte de un plan superior Y alguien dirá, oye, es que esto en realidad es como para sentirse bien Está muy bien para no sentir el peso de las circunstancias O como para achacarle lo que te ha pasado a un castigo divino O porque cometiste errores o por lo menos has cometido errores en tu vida pasada Y ahora que reencarnaste, pues estás pagando los males que cometiste en el pasado En realidad esto puede tener muchas interpretaciones Pero lo cierto es que algo sí comparten todas esas culturas Sí comparten todas esas visiones Y es que hay un plan divino Hay una frase que de hecho se ha matizado de forma muy mala Pues hay una frase que dice Que Dios le da sus mejores peleas O sus luchas más duras a sus mejores guerreros Entonces eventualmente hay un propósito Incluso en otros videos hemos hablado Que nadie llega a ti por casualidad Porque tiene un propósito Y a veces la gente que llega no es precisamente una pareja A veces es un vecino conflictivo A veces es un cliente conflictivo A veces es un jefe conflictivo Un compañero o una compañera de universidad O de trabajo o del taller O en tu club de ensayo De música que constantemente te ve mal Máximo si tú eres migrante Imagínate tú sales de México Sales de Colombia Sales de El Salvador Llegas a los Estados Unidos Y te topas con que la gente no te quiere Porque seamos honestos Cuando tú llegas a un lugar En calidad de extranjero Siempre te vas a topar con la marginación Y el rechazo de los grupos Que ya dominan esta tierra Es una conducta muy típica No común pero bastante O sea no es la regla Pero es bastante común Del migrante que llega Se adueña de la tierra por muchos años Y luego pues ya se siente dueño de la tierra Y ya no la suelta para nada ¿Verdad? Entonces eso pasa muchas veces Por ahí se dice que Existen tres tipos de personas Que a veces te van a rechazar Cuando llegas a una tierra diferente Bueno esto es anecdótico No tengo evidencia muy bien justificada Para decir esto Pero puede que tenga sentido ¿Verdad? Alguien por ahí decía Que existen tres tipos de personas Que te van a rechazar Y te van a marginar Los blancos Los afro Bueno las personas de piel morena Y un migrante con papeles Es la primera persona Son las tres primeras personas Que seguramente te van a tratar mal Un paisano Un con nacional Regularmente con papeles Puede tratarte muy mal Te ve con desprecio Una persona que te ve como una amenaza Porque justamente fuiste A abaratar el precio De la mano de obra Sea lo que sea que ha pasado Siempre, siempre Vas a tener que lidiar Con ese cachazo Entonces Las adversidades están Y a veces tú tienes que lidiar Con eso Llegas a un país totalmente nuevo Donde la cultura Es totalmente Amalgamada Tienes un poco de la tuya Pero tienes un poco de la otra Y la gente Pues de alguna manera No siempre ve con buenos ojos Que tú llegues Incluso rechazan La propia cultura Que tú traes Siendo la de ellas Su propia cultura Entonces Estas cuestiones Tienen un propósito Enseñarte Aprender a cómo manejarte De hacer estas Injusticias Incluso Mejorar a la comunidad Para que la comunidad Aprenda A no imponer Su visión de vida Sino realmente A coexistir De ahí que se diga De que la providencia Tiene un propósito Para ti Número 3 Las adversidades No son realmente malas Para los hombres buenos Aquí Seneca afirma Que los hombres buenos No les puede pasar Nada malo Porque lo único Verdaderamente malo Son las acciones Inmorales Si uno actúa Con virtud Ninguna circunstancia Externa Puede arruinarse Puede arruinar Su vida Verás El buen manejo Del conflicto El buen manejo De las interacciones Con las personas Con el medio Con el contexto Al final de cuentas Tiene un papel importante Tú vas por la calle Y una persona Te agrede Si tú manejas Bien esa circunstancia Va a ser común Que salgas bien parado Esto les ocurre Muchas veces A las personas Que van en sus carros Y de repente Un antisocial Los encañona Y les dice Dame tus cosas Y bueno Uno como ciudadano Pues Resiente El hurto De las cosas Entonces Uno lo que hace Pues básicamente Agrede Al Al antisocial Y finalmente Le hace daño Y uno llega a la corte Y el juez A ti Te señala Como el agresor A ti te penaliza Mientras que El antisocial Mientras la persona Que te estaba Despojando de tus cosas Ahora debe recibir Una indemnización La familia Debe recibir Una compensación De tu parte Ahora resulta Que tú eres el criminal Ahora resulta Que tú eres el malo Cuando eras tú La persona Que eventualmente Fue agredida Y esto pasa en todo Pasa con los perros Cuando te agreden Pasa con los Los antisociales Cuando intentan Despojarte de tus cosas Pasa también Incluso con aquellos Que les hacen daño A las mujeres O aquellos que les hacen daño A las personas A los hombres ¿Y qué pasa? A veces parecida Que la justicia Se pone del lado Del antisocial ¿Verdad? Entonces Lo que dice Seneca Es que nosotros Tenemos que saber Cómo manejar Estas cosas Porque lo único Verdaderamente malo Son las acciones Inmorales Y con esto El buen manejo De la situación Te puede sacar De un aprieto ¿Qué pasa? Si tú tienes Un conocimiento Muy claro Y muy exacto Del principio De defensa Legítima Y tienes Es muy claro El principio De no agresión Que va a pasar Cuando un antisocial Venga Y te haga daño Y te despoje las cosas Pues tú vienes Y te defiendes Por el hecho De defenderte El antisocial Puede salir herido Pero tú no lo perseguiste Y lo terminaste De agredir Digamos que tenías Eh Qué sé yo Una botella Y le diste Y le diste En la cabeza Y esta persona Terminó Noqueada Si tú lo dejas Ahí Puedes Eh Alegar Defensa personal Puedes alegar Legítima defensa Pero si tú Después de haber Tirado Al antisocial Y lo sigas Agrediendo Va a ser Muy difícil Poder probar En la corte Que tú Eres La víctima Es más fácil Que el juez Te criminaliza A ti Entonces ¿Qué nos dice acá? Seneca Nos dice Que tenemos Que ser virtuosos A la hora De Movernos Ante las circunstancias Porque El saber Moverte En las circunstancias Te va a ayudar A manejarte La próxima vez Que tengas Que encontrarte Con esto Pues Ya sabes Que defenderte Y agredir Son dos cosas Diferentes Y por lo tanto Debes mantenerte Siempre En tu rol De defensa Legítima Esto por Presentar un ejemplo ¿Verdad? Podemos Hablar de otros Ejemplos En otras circunstancias Como el trabajo Por ejemplo Cuando tus jefes Te están molestando Y molestando Y molestando Para que tú renuncies Y no te puedan pagar Y ellos se puedan Disociar Se pudieran Desentender De pagarte Tu antigüedad Darte tus prestaciones De ley ¿Verdad? Muchas veces El manejarte En una En un ambiente Como eso También te va a permitir Salir muy bien Salir muy bien Parado Pues La virtud De moverte En las circunstancias Es lo que te va a permitir Estar bien Estas Son cosas Que prueban Tu temple Que prueban Tu conocimiento Que prueban Tu formación Al final de cuentas Es importante Ejercitar La virtud Número Cuatro Las apariencias Externas De felicidad Pueden ser Engañosas Las personas Que parecen felices Pero actúan mal En realidad Sufren internamente Por el contrario Las personas virtuosas Pueden no tener Una vida exteriormente Próspera Pero su paz interna Es sólida Y duradera Mira Hay mucha gente De esta vida Que goza De muchas posesiones Tiene carros Tiene motos Tiene un montón De cuestiones Negocios Y tu piensas Ok Esta persona Seguramente Tiene la vida resuelta No sufre Sube fotos En el instagram Sobre sus viajes Pero tu no ves Lo que esta persona Esta sufriendo Por dentro Tu no ves El peso Que implica Tener todas estas cosas Porque es muy fácil Sin decir Yo quiero su vida Pero que pasa Cuando tu tomas La vida De una persona Más próspera Que tienes que lidiar Con sus problemas El empresario Tiene que lidiar Con sindicatos Que cada vez más Exigen más derechos Y contratos Más en su favor Que a veces También pasa Que a muchos sindicatos También les encanta Literalmente Despellejar A las empresas Que cosa muy común Y también pasa Todo lo contrario Verdad Empresarios Que les gusta Despellejar A sus trabajadores Clientes abusivos Trabajadores Que le roban Regulaciones de ley Que no logra cumplir Y clausuras de negocios Demandas por responsabilidad civil Pago de impuestos Evasiones Cuestiones que van Generando un tumulto De estrés Para esa persona Cuando tu ves A este empresario Con grandes cosas Que es lo que ves Alguien exitoso Que ve En sí mismo Problemas de ansiedad Ataques de pánico Hipertensión Porque ahora resulta Que cada cosa Que le está pasando Ahora lo tiene Mucho más tenso Porque da la casualidad Que los hijos Que él está formando Para que sean Los futuros herederos De estas empresas Pues finalmente No lo quieren Él dijo Quiere estudiar música O fotografía Y no quiere dirigir El negocio familiar Tiene que lidiar Con todo ese estrés Por fuera La modelo La chica De OnlyFans Que se ve Que gana mucho Que le va muy bien Tú no sabes Que está pasando Ella podría ser Víctima De personas Que están lucrando Con su cuerpo Y tú dices Wow Yo quiero esa vida De esa chica Porque todo el día Está exhibiendo Un Land Rover Todo el tiempo Saca fotos Con un nuevo Nissan Con un nuevo carro Pero tú no ves Qué es lo que está pasando Con ella Entonces Cuidado con eso Porque como dice El dicho La suerte de la fea En la bonita En la desea Y muchas veces Esto es cierto Que hay muchas personas Que ven bonita Esa vida Pero tú no sabes Lo que hay En ese trasfondo Número 5 Dice así El sufrimiento Y las pruebas Son necesarios Para el crecimiento personal Aquí dice Que Seneca Según para Seneca Los dioses Ponen a prueba Los hombres Buenos para fortalecerlos Las dificultades Y el dolor No son castigos Sino oportunidades Para desarrollar La verdadera fortaleza Y virtud En realidad En la cosmovisión Griega Los dioses No siempre son Dioses Buenos Como se describe En el judaísmo O en el cristianismo Donde hablamos De un dios Que es benevolente Que destruye A ciudades Amorreas Jebuseas O hititas O gabaonitas Porque son malas O porque practican Algún tipo de idolatría No En realidad Los dioses griegos Generalmente son caprichosos Por puro capricho Hacen cosas Así que voy a intentar Ubicar una mejor Figura de deidad Y vamos a pensar Que en realidad Hablamos de un dios Cristiano O un dios Que de alguna manera Si intenta A través del sufrimiento Pues pulir Esto creo que Tiene una analogía Dentro de la visión Judeo-cristiana Que habla sobre El alfarero Que pone El barro A calentar en fuego ¿Verdad? Para poder Moldearlo Entonces Las dificultades En realidad No son castigos Y los hechos Tienen una virtud De causa y efecto Muchas veces Las personas Tienen una visión Un poco Medieval Podríamos llamarlo De dios De hecho Lo que conocemos De dios Actualmente En lo que se distribuye Sobre dios Ahora mismo Lo hemos generado De grandes imperios Lo hemos generado De grandes reyes De grandes monarcas Que de alguna manera Mantenían sometidas A las personas A través de indultos A través De misticismo Porque les convenía Puedes estudiar un poco La historia De la ilustración Y te vas a dar cuenta Que personajes Como Maximilian Robert Spierre Personas Personajes Como Jane Jakes Rousseau Pues literalmente Cuestionaron La autoridad De la iglesia Porque esta Estaba empobreciendo A las masas A las mayorías Y estaba Enriqueciendo A los aristócratas A los reyes Vas a ver Vas a ver un poquito Ese trasfondo Cuando estudias Un poco La historia De Francia Y la revolución Y la ilustración Vas a ver Todo ese trasfondo Y te vas a dar cuenta Que todo lo que Conocemos de Dios O todo lo que Mucha gente Conoce de Dios Pues en realidad Son visiones Un tanto Del siglo XVIII Pues del siglo XVI XVII Por lo menos Por ahí Porque era cuando Los clérigos Eran extremadamente Corruptos Y No se debían A Dios Sino mas bien Se debían A un monarca A un príncipe O a un rey Pues entonces Tenían que obedecer Al rey Mucho antes Que a Dios Y bueno Ahí salen Grandes Pensadores Como Grosio Hugo Grosio Me parece Que justificaba La esclavitud Y es que Lo que pasa Que cuando hay guerra El pueblo vencido Pues va a A negociar Su vida A cambio de su libertad Para que no le hagan daño Y no le quiten la vida Él ofrece su libertad Y se vuelve esclavo Y por lo tanto Se legitimiza La esclavitud Y por eso Ahora todos Son esclavos Del rey Y bueno Básicamente Esa idea De que Dios Castiga Y que Dios Te manda a la hoguera Y que Dios Te va A llevar a la inquisición Y vas a tener A un clérigo Haciéndote daño Pues en realidad Es algo Una visión Totalmente Arcaica Anacrónica Pasada de moda Tú tienes que ver La herencia medieval Si se le puede Bueno No la herencia medieval Sino una herencia De estos De estos tiempos Como se daban En Alemania En Francia En Gran Bretaña Por ejemplo La gente tenía que huir Creo yo A países bajos Para poder Disfrutar de la ciencia ¿Verdad? Y todo lo que sabemos Incluso sobre Dios Pues lo hemos ido Adquiriendo Sobre esas épocas Oscurantistas Místicas Donde Las escrituras Y la Biblia Pues no era distribuido De forma Libre Sino que en realidad Pues Se leía en latín Y no se permitía Que el vulgo Que la gente Pues Accediera a ella Entonces Aquí Es interesante Entender esta visión Que dice Que Dios No castiga a nadie Sino que en realidad Deja que ciertas circunstancias Se den Para desarrollar Ciertas capacidades Que por supuesto Que si tú vienes Y desobedeces Ciertas cosas De sentido común Pues al final de cuentas Vas a tener Estas Estas consecuencias Que no son castigos En realidad Sino que es El resultado De un acto Esto de hecho Creo que hasta en física Se entiende Cuando se habla Que por cada acción Hay una reacción Si tú golpeas a alguien Vas a esperar Una reacción De vuelta Si tú empujas Una pared Vas a sentir Una fuerza Que también te empuja Entonces Es entender Que para Seneca Las pruebas A los hombres Es para fortalecerles Más no para castigarles Número 6 La verdadera felicidad No se encuentra En la indulgencia En placeres Y comodidades Una vida Dedicada al ocio Y al placer No es satisfactora Ni productiva La felicidad Verdad De la vida De crecimiento Y las operaciones De desafíos En realidad Hay una postura Hedonista Que plantea De que Debemos darle Placer a la mente O como se dice Por ahí Dale alegría A tu cuerpo Macarena ¿Ok? Porque en realidad Se vive En virtud De los sentidos En virtud De las pasiones Y no en virtud De la lógica En la virtud De un pensamiento Bien estructurado Sino que en realidad Para darle placer A las cosas Entonces las personas Que viven Solamente En contacto Con lo que les hace Félix Lo que les satisface Tragarse cantidades Intangentes De azúcares Refinados Comer mal Tragar cantidades Inmensurables De ácidos grasos Pues al final de cuentas Ellos van a sufrir Las consecuencias De esa Felicidad Esa Esa supuesta felicidad Muchas veces Por perseguir Los placeres Terminamos Enfermos De enfermedades Venéreas Enfermos De una mala salud Saturando Los sistemas Sanitarios Yo siempre he dicho Que una persona Que se cuida A sí misma Cuida a todo mundo ¿Qué pasa Si yo Reduzco Mi consumo De azúcares Refinados ¿Qué pasa Si yo hago ejercicio? ¿Qué pasa Si yo Evito tomar Demasiadas bebidas Carbonatadas Sino que las regulo Las tomo De vez en cuando Pues en realidad Soy un paciente Menos Que el sistema Sanitario Va a tener Que enfrentar Que va a tener Que atender Los hospitales No van a estar Tan saturados Imagínate Si yo Que como mal Que duermo mal Que fumo mucho Que me meto Cantidades Grandes De comida Chatarra Estoy en Un hospital Público Y tengo Y tengo A 20 Personas Que tienen Ese mismo Estilo De vida Imagínate Somos 20 Personas Que estamos Saturando El sistema Sanitario Y hasta El final De la cola Tienes una Persona Con problema Renal Que si tiene Una enfermedad Legítima A veces Hereditaria Y que si Realmente Merece Ese Cuidado Porque Eventualmente Esta Si tiene Una enfermedad Que no Decidió Tener A diferencia De nosotros Que por comer Mal Y fumar Mucho Y tomar Demasiadas Bebidas Dañidas Pues Estamos Saturando Los sistemas De sanidad Entonces Debemos ser Conscientes De estos Muchas veces Nosotros Nuestro estilo De vida Nos lleva A llegar Al punto Que es Hay mucha Gente Que critica Mucho Esta frase Porque La ha Politizado Mucho Muchos Dicen Es que Los pobres Son pobres Porque quieren Y lo único Que tienen que hacer Es decidir Ser ricos Para ser Ricos En realidad Esta frase Lo que Lo que Está tratando De decir Es que Muchas Personas Toman Una serie Sucesiva De decisiones Que finalmente Los empobrecen Deben hacer Todo lo contrario De tomar Una serie Sucesiva De decisiones Que probablemente Los saque De la pobreza Porque tampoco Es garantía De nada Tú puedes Trabajar Muy duro Y Y estar mal Toda la vida ¿Verdad? Pero Es más probable Que salgas De una situación Precaria Si te esfuerzas Si trabajas Si tienes ingenio A que si simplemente Tomas una serie De decisiones Que te van a mantener Pobre Te alcoholizas Todos los viernes Te la pasas En el chupadero En estas tienditas En estas tienditas De la esquina Que supuestamente Son tienditas Pero en realidad Ponen música Para emborracharse Y la gente llega Y los tipos Están ahí No pasan En pensión alimenticia Ya embarazaron A una señora Van Embarazan a otra No le cumplen Y luego embarazan A otra Esa es la Esas son las Decisiones Sucesivas Que perpetúan La pobreza Porque ahora Si no tenías La capacidad De alimentar Una boca Menos la vas a tener Ahora Teniendo a otra persona Y encima De que eres Irresponsable Al final Cargas a la sociedad Con esta nueva persona Que no tiene Como atenderse Entonces Esta Es la capacidad De tomar Decisiones Sucesivas Que probablemente Te vuelvan Una persona Más próspera No hay garantía De nada En esta vida Por supuesto Pero esta Postura Estoica Nos sugiere Que tenemos Que ser muy Muy cuidadosos Con las decisiones Que tomamos Tomar Decisiones Inteligentes Bien pensadas Antes de tomar Decisiones Que al final Van a perpetuar Nuestro sufrimiento Lo mismo Para la misma chica Que estuvo Con un hombre Que le fue mal Lo dejó Y se buscó Otro Que es desempleado Que es irresponsable Que se la pasa En la tiendita Tomando con sus amigos Y hablando del fútbol Y emborrachándose Con seis Ocho cajas De cerveza Ok O sea Son decisiones Que perpetúan El sufrimiento Está muy bien Si me criticas En los comentarios Y dices Hoy es que tú Estás Atacando a la gente Por esto Pero en realidad Es una realidad A mí me toca Verlo muchas veces De personas Que están Perpetuando el sufrimiento Por las decisiones Que están tomando Entonces ¿Qué nos dice Esta postura? Que tenemos que entender Que la verdadera felicidad No se encuentra En la indulgencia En placeres Y comodidades Sino que realmente Está en el crecimiento Y la superación De desastres Esto nos lleva Al siguiente punto Siete La adversidad Es una herramienta De fortalecimiento La adversidad Son vistas Por los estoicos Como ejercicios Que endurecen El carácter Y preparan A la persona Para enfrentar Futuros desafíos Como ahí El fortalece El calmo Yo no te puedo Decir Cuál es el propósito De tu vida Aquí Porque en realidad No lo conozco Y no soy muy creyente De creencias Religiosas O místicas Que te dicen Que tienes un propósito Y que estás aquí Por esta razón Y que un creador Te puso Por esta cuestión Una cosa Sé con toda seguridad Todas las especies En este mundo Bacterias Ya sea Ya sea Cocos Ya sea Bacilos Lo que tú quieras Ya sea Organismos Procariontes Procariotas Eucariotas Todos ellos Tienen un solo objetivo Trascender Pasar su material genético A la próxima generación Es lo que Richard Dawkins Llamaba como El gen egoísta Al gen solo le interesa Pasar su código genético A las próximas generaciones Y se acabó la historia No hay más Simplemente somos Como maquinitas A las órdenes De eso que está Dentro de nuestros cuerpos Así que Todos los organismos Están Constantemente Compitiendo Por Trascender Por pasar Su legado A la siguiente generación Ese es un propósito Natural Tal como lo hubiese Dicho Mufasa En esta película De El rey león Es Tomar tu lugar En la vida Creo que Cacero había dicho Tomar tu lugar En el ciclo De la vida Trascender De todos los propósitos Que la religión O el estoicismo O Lo que tú quieras Te pueda decir Esta Este propósito Es Totalmente Evidente Si tú estudias Biología Estudias A los animales Estudias botánica Lo que tú quieras Te vas a dar cuenta Que el propósito Principal De todas las especies En este planeta Es Trascender Y parte de Trascender Es la adversidad Te fortaleces Y creas Una nueva generación Mucho más resiliente Que se va A adaptar Mejor Con Y bueno Vamos con el número 8 Que es algo bastante importante Dice La vida ofrece una puerta de salida Pero quedarse Implica aceptar sus condiciones Los estoicos Cree que Aunque la vida Ofrece una opción De huir Aquellos que deciden Quedarse No deben quejarse De las dificultades Inherentes a la vida Ya que han decidido Enfrentarlas Todos conocemos Cuál es la salida Fácil a todos los problemas El que muerto Está en adaciente Por mucho que Alguien diga No es que ahora Está en el purgatorio No es que ahora La persona Está en el cielo O no es que Se fue en el infierno No es que ahora Se ha reencarnado No es que ahora Espera El juicio Final lo que tú quieres Lo que se sabe Con certeza Es que la persona Que está muerta Está muerta Y no es consciente De nada Hay o no haya vida Más allá de la muerte En realidad No lo sabemos Solo sabemos Una cosa con certeza El muerto Vuelto está Y es la única Puerta de salida Que hay Morir es la cosa Más fácil Vivir la vida Es lo que implica Un reto Es eso Levantarse todos los días Ir al jale Trabajar Sacar una chamba Estudiar Tener el anhelo De ser algún día Un gran matemático Un gran médico Un gran ingeniero Quizás alguien quiera Ser un gran abogado Entonces eso duele Son horas de estudio Yo particularmente Le dedico Casi cinco horas A las matemáticas Y realmente Se sienten En peso Y cinco horas Para la matemática No es mucho Pues En comparación Si tú te das cuenta A los estudiantes Mejor preparados Le dedican Ocho O hasta doce horas Imagínate O sea Lo que yo llego A dedicarle No es Ni la mitad De lo que los estudiantes Más dedicados Le dedican A sus carreras Entonces ¿Qué pasa? Puedes elegir El camino fácil De no sentir nada No vivir nada No querer Ni detestar O puedes Realmente Tomar un acto Valiente De vivir Vivir Es de valientes Número nueve El buen ejemplo En la adversidad Inspira a otros Los hombres virtuosos Tienen la misión De enseñar a los demás Cómo enfrentar El sufrimiento Con dignidad Sirviendo como modelos De cómo se deben Soportar las dificultades En realidad A todos Nos encanta Una buena historia De alguien que le fue muy bien Y que pudo enfrentar Circunstancias adversas Es muy bonito Se vende bastante bien Y hasta se sacan Series en Netflix De mirar a este tipo Que vivía en las calles Y ahora Will Smith Le hizo una historia Junto con su hijo Jade Smith Y protagonizaron La vida De este corredor de bolsa Que vivió En la calle Mucho tiempo Y ahora se hizo Un gran millonario Todos amamos Estas historias Nos encantan Las historias de superación Y nos encanta Vernos reflejados En ellos Ah es que soy yo Esa persona Es que escuché La historia De una persona Emigrante Que vino de Escocia O que vino de Colombia O que vino del Salvador Y llegó a este país Sin nada Y ahora es un gran empresario Wow Yo quiero esa vida Maravilloso Perfecto Te inspira ¿Qué te parece Si tú inspiras A los demás? Con tu vida Eso sería increíble Número 10 El sufrimiento Es inevitable Y forma parte De la vida Los estoicos Reconocen Que la vida Está llena De dificultades Inevitables La enfermedad La vejez Los problemas Personales Y enfrentarlas Con fortaleza Es lo que Define A una persona Virtuosa Vivir Es sentir Sentimos Muchas cosas Algunos Intentamos Reprimir Nuestras emociones Porque Algunas Ya son Ineficientes No las usamos Pues Si no tienes amigos Si no tienes novia Si no tienes pareja Si te divorciaste Pues Sentir atracción Por otra persona Ya no te sirve ¿Qué haces? Pues lo reprimes Y ya no lo sientes Sin embargo Hay algo que se mantiene Constante en tu vida Y es el dolor El dolor Es una señal De que estás Vivo Ok El dolor Es una señal Que estás Vivo Así que Sufrir Es algo Que no Te vas A poder Saltar Nunca Así Espero Que te haya Ayudado Este video Y hayas Podido Consigliar Un poquito Más Estas cosas Te diré Una cosa Que no Te va A gustar Por Buena No solo basta con tener buenas intenciones, sino también observar el contenido de esas buenas intenciones. ¿De qué me sirve decir yo voy a hacer cosas buenas y voy a, por buena intención, hacer cosas buenas cuando el resultado termina siendo malo? No tiene mucho sentido en ese entonces. ¿Qué pasaba? Que venían las ONGs y decían, ok, pobre gente, vamos a llamar a sus esposas para que, vamos a llamar a estas mujeres que tienen hijos, que ya nadie los mantiene y que están en una situación de pobreza. Vamos a darles víveres, vamos a darles estudios. ¿Y qué pasa? Si antes los maridos de esas mujeres no eran responsables, ahora que la ONG está respondiendo por la familia, ahora menos. Aquí en mi país se puso de moda una frase que se llamaba Mi Familia Progresa, que fue muy común, fue el eslogan de un partido político. Y decía que era una ayuda humanitaria para las personas de escasos recursos. Sin embargo, curiosamente le cambiaron el nombre, de forma paródica y burlona, a Mi Cantina Progresa. Porque resultaba que muchas mujeres recibían subvenciones del Estado, pero a su vez, muchos hombres pues literalmente se desentendieron. O sea, literalmente dijeron, ok, ya que mis hijos lo mantengan al gobierno y ya empezaron a ser más irresponsables. Lo que ganaban como albañiles, lo que ganaban como electricistas o como cualquier trabajo que tenían, pues no gastaban ahora más emborrachándose. Ongs hacían lo mismo, mucha gente con recursos, tenían cosas y iban a hacerse pasar por personas de escasos recursos para sacar cosas de las Ongs. Y ahora, ¿qué pasó? Que la gente que sí necesitaba esas ayudas, no les llegaba a las cosas que sí, no les llegaba a los más necesitados. Y eso pasaba muchas veces. ¿Qué ocurre? Esta persona que viene y dice, hagamos cosas buenas, al final no vio o no pudo darse cuenta que sus buenas intenciones tuvo un resultado nada bueno. Al final de cuentas, lo que pasó con este partido, pues al final de cuentas es que hasta la fecha lleva como tres o cuatro intentos de llegar al poder y pues al final no lo ha logrado, pues con estas políticas que ha traído siempre. Entonces, ¿qué ocurre? No solo tenemos que fijarnos en las intenciones, sino también en el contenido de esas decisiones que tomamos, de esas intenciones que tenemos. Por eso digo que mucha gente no es en principio mala, pero cuando hace valer sus intereses es cuando empiezan a aparecer villanos y héroes. Una persona extranjera se va a mudar a un lugar de Latinoamérica donde hay fiesta y rumba y le dice a los pobladores, no más ruido, quítame ese ruido, quítame esas fiestas patronales y automáticamente se vuelve enemigo de la gente. Su único interés era moverse a un país tranquilo. Se mudó a un país supuestamente tranquilo hasta que los juegos pirotécnicos empezaron a quitarle el sueño y a partir de ese momento empezó a echarse de enemigo a los pobladores. Ahora los pobladores se volvieron un tanto, un tanto, ¿cómo decirlo? Empezaron a rechazar a los extranjeros porque decían, es que estas personas vienen a lesionar, a quitarnos soberanía, están empezando a tomar decisiones sobre cosas que no les corresponde, por ejemplo. ¿Qué quería este hombre? ¿Qué quería esta persona que se volvó a un país latinoamericano? Quería un lugar donde pudiera estar en paz. Su paz, su intención de vivir en paz, lo confrontó y lo convirtió en un enemigo. Y no solo eso, buscó la manera de empezar a hacer que todas estas festividades locales dejaran de existir. Daño la economía de estas familias que dependían de estas festividades. Las obligó a moverse en otro lugar. Para terminarla de variar, como él, muchas personas llegaron y empezaron a encarecer el precio de las propiedades. Y al final estas familias que encima no les alcanzaba para vivir bien, ahora menos pueden tener recursos para poder comprarse una vivienda porque ahora no tienen trabajo. Como digo, las buenas intenciones, si no se revisan, su contenido puede ser cosas malas. Y por eso digo siempre, nadie es tan bueno como para decir, ¿por qué me pasan cosas malas si soy una persona buena? No. Muchas veces tenemos que revisar el contenido de nuestros actos, de nuestras intenciones, para realmente saber qué es bueno y qué es malo. Hay un dicho que dice que a un hombre se le conoce por sus actos, no por sus intenciones. Y el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Así que mi mensaje de hoy es esto. Uno, nos vamos a llevar con esta conclusión. Nos pasan cosas malas. Dos, las cosas malas son parte de esta vivencia, es la parte del vivir. Tres, nadie es suficientemente bueno, no importa si rescata perritos, no importa si va a los hospitales a dejar atol y panes con pollo, y va a ir a visitar enfermos, va a ir a visitar abuelitos en los asilos, o va a ir a visitar a presos en las cárceles. No importa qué tan bueno te consideres, siempre, siempre, ya sea por omisión, sin la intención, lo que sea, tus actos te pueden volver una persona mala. Entonces eso hay que recordarlo también. Nadie es suficientemente bueno, incluso para los que creen en el cristianismo, hasta el mismo Jesucristo lo dijo. No me llames bueno, bueno solo Dios. Así que, con esto termino mi disertación, espero que la hayas disfrutado. Y si llegaste a este punto, me gustaría que me dejaras el comentario, justamente en el cuadro de comentarios, que diga lo siguiente. Las adversidades me hacen más fuerte. Colócalo en los comentarios, las adversidades me hacen mucho más fuerte. Así que, si tienes alguna objeción con lo que he disertado acá, que a veces hay gente que no va a estar de acuerdo con lo que digo, pues puedes dejarlo en los comentarios, para poder ampliar un poco la información y para poder abordarlo en otro video. Sin más, yo me retiro, este es BeLifers, y te animo a que te suscribas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.